...que pasó la segunda vuelta el domingo desde el Frente Amplio. Estamos justamente con su presidente, Javier Miranda. Buenos días, Javier, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bien, bueno, se ha criticado mucho a Daniel Martínez por no admitir su derrota. Eso se habló en el comando antes de que él saliera en el escenario. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque nos pareció oportuno en ese momento que era lo que podía tomar. Los números no... los observados superan el número de la diferencia y se consideró que era lo más adecuado en ese momento. Pero con el pasar de las horas, ya lo han dicho también, lo ha dicho hasta el propio Orsi, que es casi inalcanzable que hay un claro ganador. Sí, sí, es altamente probable que finalmente la ciudadanía haya decidido que sea electo determinado, proclamado presidente de la calle, sí. Altamente probable, en un nivel de probabilidad que el domingo de noche no era suficiente como para que se reconozca que el resultado ya estaba, que la elección terminó. Sí, sí. Ustedes tenían... Perdón, no le... Sí, efectivamente se consideró el domingo que no era el momento de hacerlo. Pero la información es la misma que tenemos ahora. Sí. No, y ahí se iba a preguntar si tenían otra información. ¿Ustedes en ese momento manejaban los datos? No, nosotros manejábamos... No, no, nosotros manejábamos obviamente los datos de la carta. Acá hay absoluta confianza en la Corte Electoral, en el pronunciamiento de la Corte. Eso no estaba fuera de discusión por parte de todos. Entonces manejábamos exactamente la misma información. Tenemos una proyección propia, que siempre la hacemos. Queda otro número, pero no fue eso. Una vez que están los datos de la Corte, los datos son los datos de la Corte. ¿Tú hablaste con Álvaro Delgado esa noche? Yo hablé con Álvaro Delgado esa noche. ¿Y ahí le comunicaron que no iban a reconocer la...? Como dijo el propio Álvaro Delgado, las conversaciones privadas son conversaciones privadas. Bueno, pero digo, ¿el diálogo cuál fue? El diálogo fue, no te digo los detalles, pero el diálogo... Vamos a salir a hablar, Martínez va a decir lo que finalmente dijo, les estamos avisando que esta va a ser nuestra posibilidad. El diálogo, insisto, las conversaciones privadas son conversaciones privadas, hay diálogo evidentemente de los políticos, yo hablé con Álvaro Delgado esa noche, le llamé por teléfono, y le dije, vamos a salir ahora, esta es la que vamos a asumir, punto. Ahí está. ¿Y correspondía que Martínez hubiera hecho ese llamado también a la calle Pou? No, no lo sé, nosotros decidimos que en ese momento, de la misma manera que asumió en la calle no proclamarse presidente un rato después, asumimos que la actitud nuestra no iba a ser esta que está planteada. Se habló mucho de que Tabaré Vázquez intercediera para que Martínez pudiera aceptar el resultado de esa misma noche. No tengo ninguna noticia de eso. ¿Y que Tabaré Vázquez llamó a la calle Pou por teléfono esa noche? Eso lo dijo la calle. Sí, sí, llamó a los dos, a Martínez también lo llamó a los dos. A Martínez me consta porque estaba con Martínez en el momento que bajamos en el hotel y recibe la llamada del presidente. ¿Pero hubo desde el Partido Nacional algún tipo de acción para que ustedes reconocieran el resultado de esa noche? No. No, no. Porque trascendió que Martínez se cortó solo en eso, como que no atendió el consejo de sus asesores. Pero ahí el comando fue... No, no, no. Eso son las especulaciones. Bueno, porque nosotros la estamos preguntando. No, no, está bien, sí, lo entiendo perfectamente, Jaime. Y es lógico, me parece muy bien, pero no lo hubo. No, pero Javier, hay algo de lo que te pregunta Jaime que puede haber sucedido. Y es una cosa es lo que decidieron el comando cuando se reunieron con Martínez y tomaron esta decisión. Y otra cosa es lo que pueden pensar otros actores políticos del Frente Amplio. Ahí sí puede haber una diferencia. Ah, sí, claro, opiniones hay múltiples. ¿Cuál es la mejor decisión a tomar? ¿Cuál es la más adecuada? Por supuesto, es opinable. O sea, nos reunimos, discutimos, intercambiamos. Algunos pensamos de una manera, otros pensamos de otra. Y finalmente resolvemos, sí, eso es natural. Ahora, la actitud de Martínez, más allá de no llamar a la calle Pou, fue muy cuestionada porque, más allá de no asumir una derrota, subió al escenario casi... Es que para nosotros realmente fue una excelentísima votación. Estamos orgullosos. Miren las imágenes. El 18 de julio llena de gente, de gente sumamente contenta. Para nosotros fue un verdadero triunfo político. Esto fue un triunfo político y lo asumimos como tal. El discurso de Martínez es como tal. La actitud política asumimos. Es un triunfo político enorme. Estamos sumamente orgullosos. Martínez festejaba el triunfo político del Frente Amplio. Festeja un triunfo político, sin duda. Yo reivindico que hay un triunfo político enorme del Frente Amplio. Por haber acortado lo que decían las impuestas. Por haber acortado por lo que significó la movilización, el orgullo. Lo que hay es un enorme orgullo de la gente que salió a buscar el voto a voto. La tarea política, desde luego todo partido político aspira al poder político. La sociedad en consecuencia se ejerce a través de ganar las elecciones, ejercer el poder ejecutivo. La tarea política, y en especial para el Frente Amplio, va mucho más allá de una elección. No estoy minimizando la elección. De ninguna manera voy a minimizar la elección. Es evidente que es un capítulo... Parece que estuvieran minimizando un poco el hecho de perder el gobierno. Es un capítulo central, claro, porque políticamente uno sigue trabajando. O sea, la tarea política se desarrolla tanto en la oposición como en el gobierno y hay que prepararse para todas las circunstancias. Y eso es lo que estamos... Pero yo insisto en el... Y creo que la noticia es eso, por eso estamos conversando hoy. ¿Cuál fue la noticia? La noticia fue la excepcional votación que tuvo la fórmula Martínez Villarro. Bueno, creo que la primera noticia es que la calle POU va a ser el próximo presidente. Está bien, pero... Lo que pasa es que no se quiso asumir. Cuando el Frente Amplio no lo reconoce, ahí pasa a... La segunda noticia pasa a ser... Bueno, pasa a conversar sobre la otra cosa. ¿Se da cuenta lo que es políticamente... ¿Se da cuenta lo que es construir políticamente? Claro, pero hay otra mirada, ¿no? El gobierno de la oposición, por ejemplo, Ernesto Talvi, ha dicho, no, esto sienta un antecedente que no es bueno para la democracia porque la tradición es reconocer la noche de la elección. Eso no lo dice Talvi. Y entonces el día de mañana puede haber otro que no reconozca y eso puede llevar a la situación que... Está bien, pero no parece ser el caso, ¿no? O sea, hoy lo decían así. Bueno, hay 0,0000% de posibilidades de que Martínez revierta a la elección y no se reconoce por parte del Frente que... No, como estaba intentando responder. Es notorio que no ha habido ninguna situación de inestabilidad. Ahora todos hemos confirmado la absoluta confianza en el sistema electoral. Hace instantes, si ustedes lo acaban de decir, en cualquier otro país podría haber generado... Sin embargo, y eso hay que reivindicar la enorme cultura cívica en Uruguay. Yo insisto, hay algunas gestualidades. Terminado, además, la confrontación natural de un periodo electoral, yo siempre digo, hay que cambiar el chip también, ¿no? Y hay que construir... Pero es parte de la cultura cívica, reconocerla. Permítame terminar de contestar. Yo entiendo su opinión, me parece respetable, lo que le pido que me deje expresar la mía. Yo quiero destacar notablemente lo que ha sido la cultura cívica de los uruguayos. Que el día antes de la elección estaba cantando juntos el himno, gente con bandera del Partido Nacional y del Partido Gobierno. Eso fue emocionante. Eso es formidable. Y eso es lo que hay que reivindicar. Y la institucionalidad, la fortaleza de la Corte Electoral... Yo creo que los uruguayos más votaron por cerrar la grieta entre octubre y noviembre. Eso es lo que yo creo. Que votamos por cerrar la grieta entre octubre y noviembre. No tengo la menor duda. Pero eso no quita que me parezca que reconocer de la derrota sea parte de la cultura cívica. Yo reconozco que sea su opinión, me parece valia la opinión y creo que es parte de las discusiones que hay que tener. Javier, ahí lo que yo creo que cuando Talvi habla de antecedentes, probablemente se refiera al antecedente más cercano. Ya con, aparte con las proyecciones de la boca de urnas, con las encuestadoras, que fue en el 94. La diferencia de Sanguinetti sobre el segundo eran 24.000 votos, que fue el Partido Nacional, ¿no? Sobre el tercero, que era el Frente Amplio, era un poco más. Y en realidad los votos observados eran en torno del 64.000. Entonces, bueno, pasaba lo mismo. Si seguía la tendencia, era muy improbable que se revirtiera el resultado. Entonces, tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional, esa misma noche, dijeron, bueno, está, listo. El ganador es Sanguinetti, y Sanguinetti ya esa misma noche se proclamó como ganador. Es decir, no se esperó al conteo de la corte electoral. En este caso, la diferencia es más amplia, ¿no? Entre la calle Pou y Martínez, y la cantidad de votos observados es bastante menor. Es la mitad de lo que fue en ese año 94. Entonces, me imagino que al hablar de antecedentes, Talvi se pueda referir a ese año 94. Y como en esta oportunidad, teniendo un escenario parecido, pero inclusive más favorable, para que uno se pudiera proclamar presidente de esa noche, se resolvió por esperar que la corte fuera el que anunciara formalmente el resultado. Está bien, entiendo el racionamiento de Talvi. Entonces, ¿no te parece que se cambió una tradición, digamos? No, me parece que se asumió una actitud política en función de los números que se tenían, y que se asume como actitud política. La actitud política era, en parte, recoger y capitalizar el festejo de la militancia. El triunfo político que significó realmente la excepcional votación que tuvo, que no es solo Frenta Amplista. ¿Y era excluyente? O sea, uno... Que no es solo Frenta Amplista. Yo quiero destacar esto también, ¿no? La cantidad de votos que obtiene la fórmula Martínez Villar no son solo Frenta Amplista. No, le obligó. Notoriamente, muchas otras género. Según la apuesta de la diaria hay un 15% de colorados, un 27% de la vida de Villarca que votaron a Martínez. Y este es un dato, otra vez, relevante, es un poco lo que decía Carsolio, ¿no? Yo creo que hay una actitud muy uruguaya, hay que reivindicar, que es de esa lógica de convivencia en la sociedad. Que me parece que es muy importante, sobre todo culminada la etapa electoral. Me parece central poner el eje ahí y no seguir de campaña en la polarización. Creo que es un tema de actitud política, una vez más. ¿Era excluyente, por ejemplo, decir, bueno... No, no era excluyente. Festejemos con los militantes que hicieron este gran triunfo político, pero reconozcamos... No, no es excluyente, es una actitud política nada más. O sea, se asume una actitud política. ¿A ustedes les sorprendieron los números o decían, tenían sus propios datos? Es difícil esa pregunta porque las encuestas daban notoriamente una diferencia mucho mayor. Y la diferencia terminó siendo un 1.2% del electorado, cuando estaban dando entre 6 y 8 puntos. Es cierto que a partir del jueves, si uno seguía el tracking de la información que manejábamos, las diferencias se iban acortando. Pero era un número, en todo caso, no previsible, diría yo, el sábado de mañana o el sábado de mañana. ¿El video de Manini pudo haber tenido alguna incidencia? Parece que sí, ¿no? Pero es el video de Manini más el editorial de la revista esta del Centro Militar, más las declaraciones antes de Cabildo Abierto. O sea, se da en un contexto... Hay un ex candidato del Partido Nacional que es militante, un ex militar, Carlos Techera, que estuvo en Facebook, donde amenaza a Mujica Martínez y a Vázquez. Claro, la Fiscalía lo va a investigar. Pero por eso me hincapié en este momento en decir, bajemos la pelota, miremos la cancha. No, porque me parece que hay algunos actores que están buscando provocaciones, se hacen entrar, y eso sí es muy malo. Terminó la contienda electoral, estamos en una etapa distinta, es necesario ahora establecer los diálogos necesarios para generar realmente la construcción política. ¿Cómo se tomaron esas amenazas dentro del Frente Amplio? Con muchísimo desagrado, sin duda, con un profundo rechazo. Jorge Azar en su cuenta de Twitter, que Jorge Azar, que era de la lista pachequista del Partido Colorado y está en Cabildo Abierto, en Twitter puso una foto de Martínez en el acto final, el domingo, y puso, tiene chaleco antibalas, ¿miedo a quién? No voy a entrar en ninguna de estas provocaciones porque lo que están buscando, y eso es un problema, vamos a construir políticamente la democracia, no vamos a aceptar estas provocaciones. Yo no sé cuántos son, si son 10, si son 20, si son 100, pero es una barbaridad abonar este tipo de cosas. Entonces no vamos a entrar en las provocaciones, no vamos a contestar estas cosas, justamente para no generar, para no ser funcionales a estos climas. Porque además tenemos experiencia, tenemos experiencia. Yo tengo experiencia personal. Ahora Javier... Y me duele, y me preocupan, y me preocupan muchísimo. Entonces no voy a ser funcional a este tipo de cosas. Hace 44 años pateaban la puerta de mi casa y se llevaban preso a mi padre y desaparecían. Estos mismos, que reivindican aquello. Entonces no voy a ser funcional a eso, de ninguna manera. Por eso mismo te quiero preguntar si esto lo tomás como episodios aislados dentro de Cabildo Abierto o como una cosa más general. Y ¿sabés por qué? Te quiero preguntar también porque hubo más de 200.000 uruguayos que votaron a Cabildo Abierto en octubre. Pero hubo 40.000 de esos uruguayos, según datos que maneja hoy la diaria, que en noviembre votaron en el Frente Amplio a Martínez Villar. O sea que también ahí hay gente que no está en una postura tan radical como... No, claro, porque los votantes no son necesariamente su dirección o algunos de sus dirigentes. Esperemos que estos sean los menos, ¿no? Por supuesto. Porque si no, sería... Pero además hay que alentar a que sean los menos. Hay que alentar a que sean los menos y aislar ese discurso. O sea, estamos jugando con fuego. Las emergencias de este tipo de manifestaciones son muy complicadas. O sea, nosotros podemos tener diferencias de punto de vista en términos políticos, de cuál es la mejor política económica, de cuál es la mejor política social. Está bien, pero nos sentamos en una mesa y lo discutimos democráticamente y lo resolvemos a mano alzada, no a punta de pistola. Javier, en otro tono, pero también la gente criticó mucho este mensaje en las redes. Carolina Cose puso ayer una foto donde estaban todos los integrantes de la coalición, la calle Po, bueno, no... Y puso tantos precandidatos, nunca fueron tan pocos, nunca algo multicolor fue tan gris. Y bueno, en ese mismo tuit generó comentarios abajo diciendo, bueno, ya está, ya pasó la campaña electoral, no es momento de... ¿Qué te pareció ese tuit? No, no, lo vi hoy de mañana de pasada, no voy a comentar los tuitos, o sea, es una opinión. Yo insisto en la actitud como presidente del frente de diálogo político. Manteniendo las diferencias, nosotros, si nos toca estar en la oposición, desde luego vamos a defender lo que nosotros consideramos que son conquistas de 15 años de gobierno que transformó radicalmente el país, que logró un desarrollo formidable. Vamos a defender eso y desde luego vamos a establecer todos los diálogos políticos necesarios. Yo decía ayer en una conferencia de prensa, si nos toca estar en la oposición, desde luego vamos a hacer una oposición responsable, una oposición seria, una oposición desde luego que va a defender aquello que consideramos derechos conquistados y que habría que seguir avanzando. Y vamos a trabajar en ese sentido dentro del estricto marco democrático. Javier, por último, no quería dejar de consultarte porque hoy quedó también entre líneas, pero más allá del triunfo y de ese... que no llegó a ser maracanazo, porque en realidad, por las cifras, pero de la vuelta que dio, se pareció como un festejo muy personal de Daniel Martínez dentro del propio Frente Amplio. Y ayer Martínez participó en la tardecita en la marcha contra la violencia doméstica, la radicación de la mujer, exacto. Y allí dijo, no quiero dar notas porque no quiero sacar el protagonismo de lo que estamos viviendo en este momento. No habló con la prensa, pero sí con militantes que se le fueron acercando. Y el observador que lo estaba cubriendo se acercó a una de las charlas y le dijo a una mujer, ojalá que el Frente Amplio no corra a los militantes. A los no militantes, perdón. Sí, está muy bien, me parece muy inteligente la expresión de esta persona, no la conocía, me parece formidable. Una de las cosas que pasó... No, lo dijo Martínez. Ah, bueno, está bien. Se dijo Martínez a la persona. Ah, no, no, pero entendí que lo había dicho la persona. En cualquier caso coincido plenamente, yo creo que es una buena cosa. Una de las cosas que sucedió... ¿Por qué los correría el Frente Amplio? No, no sé, habría que preguntarle a Martínez por qué dijo eso, pero lo que quiero decir es que una de las cosas que sucedió efectivamente en la campaña fue una enorme capacidad de movilización del Frente Amplio, que tiene una raíz en sus militantes, en sus militantes tradicionales, pero que logró sumar muchísima más gente. Esto tiene que ver con los colectivos profesionales que así se expresaron, con otras manifestaciones. Yo creo que es muy importante ver cómo eso se puede, de alguna manera, conducir a Martínez a la capitalizar. ¿Fue tardía esa reacción? No, no sé, yo creo que era previsible, es natural. La gente no se mantiene movilizada permanentemente. No puede haber un estado de movilización permanente. Se moviliza en cuestiones puntuales y bien centrales. A ver, recuerden, ya que mañana es 27 de noviembre, recuerden que lo que fue la manifestación del 27 de noviembre del 83, contra la dictadura en el obelisco, en un gran gesto de democracia de todos los partidos políticos. Era imposible mantener en aquel momento permanentemente aquel estado de movilización. Se genera en función de hechos, y esto es así. Funciona así, efectivamente, la movilización de la gente y la movilización política. Javier Miranda, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Hasta pronto. Tenemos que hacer una tanda al regreso. Vamos a seguir con algunas repercusiones de lo que...